Yo soy el del carrito, los hombres esos se atravesaron en el carril donde yo iba. No íbamos recio, íbamos seis, eran cinco de mis hijos y yo venía manejando a mi hijo porque yo me sentí un poco mal del diabetes. Después de ver pasar las trophies en las carreras en el área de Ojos Negros, se regresaron a su casa. En uno de los asientos de atrás va la hija de Don Abraham grabando por el camino. Allí adelante, en el asiento del copiloto, va sentado Don Abraham. Allí en el carril contrario se empiezan a observar los famosos chaiseros, los perseguidores, apoyadores de los competidores. Un indicador ahí en la carretera dice que van en el kilómetro 30 de la carretera Ojos Negros a Ensenada. Y de repente se encuentran a este vehículo de frente. Uno puede ir bien, pero los demás no sabemos cómo vengan. Y estaba terminando de decir cuando en la curva nos encontramos con estas personas. Y pues nos sacaron de la carretera. Tres de mis hijos, que son dos, tres son menores. Y dos más chicos, ellos resultaron un poco más golpeados que nosotros. Nosotros, nosotros como quiera, los jalones y los golpes en los hombros del golpe que se dio el carro. Y en efecto, sí, el carro sí se descompuso de la parte de abajo. Se dañó el guardafango, el guardapolvo. Por dentro traía un plástico, el guardafango, todo eso se arrancó. En el momento pues estábamos en shock. Mi hijo no supo, no, pues estaba, no sabía qué hacer. Y yo le cambié al volante. Yo me puse en el volante y me di vuelta para irnos a buscar. Pero en el movimiento pues perdimos la noción del tiempo. Y no, no, no logramos ubicar bien, bien, entonces a los, a los, a los estos, a estas personas. Y alcancé unos pick-up, que esos no eran. Y, este, y resulta que los que pasé, pues eran los que traían las llantas. Y yo pareé a pareé a otros que no eran. Este, desgraciadamente ellos nunca tuvieron el tiempo de pararse. Y decir, ¿saben qué? ¿Qué les pasó? Algo, ¿no? Este, la verdad es una cobardía de parte de ellos. Este, el carro está dañado. Nosotros no tenemos para solucionar el problema del carro. No tenemos dinero, la verdad. Y la Escort no sé si se vaya a ser responsable o no. Pero ellos lo trajeron. Ellos lo trajeron, ellos cometieron esa falta. Y muy grave porque éramos seis. Ese carro nos hubiera pasado por encima en el carrito. Y es un jondita, imagínate. Un monstruo de esos nos pasa por encima. Y éramos seis dentro del vehículo. Y veníamos nosotros bien a nuestro carril. El que cometió la falta y el error, grandísimo error, fueron ellos. Y todavía tirarse a la fuga y no detenerse. La verdad, la Escort debía de hacer algo hacia ellos. Y comunicarse con nosotros para reparar el daño del vehículo. Y a las personas que cometieron esa falta, lo vean y se comuniquen con nosotros. Gracias. Si se hubiera muerto uno de mis hijos, ¿qué hubiera pasado? Gracias. 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 Gracias.